Música Se encontró el nombre Ricardo, emperador de bravía Se enamoró de sí, sin dulce y bella la muchachía Ella también amaba a su Ricardo, encantador Su alcandeseo y gran pasión y su morada era el amor Música Lo pusieron porque se hiciera una bondad, pero humilde era su hogar Los reyes al gozo emperador lo mandaron a buscar para decirles Que les era imposible aceptar Tan grande era su amor que no lo podían dejar Música Lo abandonaron todo y se fueron a otra ciudad Música Y dentro de Cosetín un día les llegó la carta Música Que rogaban vuelvan pronto, se los pide el rey de bravía Resultó que ella era hija del rey de un país cercano Que tomó mi voz del destino Música No creció a su lado, no creció a su lado Del Dios regresaron y allí fueron recibidos Por los reyes que nos bendigueron Y con estos nombres lo aclamaron Y por siempre lo llamaron Si se espera a ti, Ricardo emperador La otra de tuyo cuento lo que un día resultó Si se espera a ti, Ricardo emperador La unión de gran amor que por este nos entregó Si se espera a ti, Ricardo emperador Si se espera a ti, Ricardo emperador Si se espera a ti, Ricardo emperador Segura el amor eterno, felices son los dos Si se espera a ti, Ricardo emperador Tan que ya también amabas tu Ricardo el cazador Si se espera a ti, Ricardo emperador La otra de tuyo miras pasiones como nada en el amor Si se espera a ti, Ricardo emperador La otra de tuyo miras pasiones como nada en el amor Si se espera a ti, Ricardo emperador Si se espera a ti, Ricardo emperador Recibidos por los tres de tuyo miras pasiones como nada en el amor Si se espera a ti, Ricardo emperador Si se espera a ti, Ricardo emperador Si se espera a ti, Ricardo emperador Se entra a ti, Ricardo emperador De tuyo miras pasiones como nada en el amor Si se espera a ti, Ricardo emperador ¿Dónde dice? Sí, amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.